Vamos a saludar a nuestro invitado especial, nos acompaña el presidente del Consejo Municipal, Israel Alcózar, bienvenido al Mañanero. Muy buenos días, muchísimas gracias como siempre por la invitación. No, gracias por acompañarnos, ahora ya estuvimos hablando previo a la sesión para poder elegir a la directiva, y realmente fue una jornada tensa lo que ustedes estuvieron viviendo en el Consejo, ¿no? Fue una jornada tensa y también no muy buena para Santa Cruz, pero supimos y estuvimos ya con los votos que se tiene que tener para poder obtener la directiva, porque eso era el mandato de la convocatoria que teníamos, de poder elegir a la directiva, y es por eso que ahora ya se ha conformado dicha directiva. Hace un momento estábamos conversando y concejales de Comunidad Ciudadana siguen insistiendo en que esto se ha llevado a cabo de una forma ilegal, que no va conforme a lo establecido. ¿Qué sucede con esta figura? Lamentablemente están muy mal asesorados nuevamente, o siguen mal asesorados los de Comunidad Ciudadana, los concejales de Comunidad Ciudadana, porque ellos piensan que tienen esa, o son el partido ganador, pero no es así. Lamentablemente para todos tenemos un reglamento general del Consejo Municipal donde indica que la primera fuerza ganadora, el primer partido político ganador en los comicios municipales son los que obtiene la Presidencia y la Secretaría. Eso está bien establecido. No dicen que es en los comicios para los concejales, porque nosotros somos elegidos y el voto que da el ciudadano es por proporcionalidad, es para poder elegir la cantidad de curules que tienen que haber en el Consejo Municipal y no así ser mayoría, porque el alcalde gana por mayoría de un voto y los concejales simplemente es por la proporcionalidad y para poder elegir su curul. ¿Y qué sucede con el vacío de la Vicepresidencia? Bueno, nosotros podemos dirigir el Consejo Municipal con la Presidencia y la Secretaría. Ahorita, en estos momentos, la Vicepresidencia se encuentra céfala y en cualquier momento, cuando ya se decida la Comunidad Ciudadana a poder tener a su Vicepresidente en la directiva, pues vamos a hacerlo. Perfecto. ¿Podemos hablar acerca de la proyección que tienen ya de aquí en adelante? Porque imaginamos, lo hemos visto, al alcalde Yonis Fernández muy activo desde que inició, desde que fue posesionado oficialmente, visitando diferentes lugares y hablando sobre los proyectos. ¿Cómo empiezan a trabajar ustedes desde el Consejo? Nosotros estamos también trabajando desde el primer día. El alcalde nos da el ejemplo siempre de poder trabajar con esa metodología de estar desde temprano en la mañana hasta la última hora de la noche. Entonces, estamos siguiendo ese ejemplo. Nosotros, como Consejo Municipal, tenemos que hacer toda esta hermenéutica administrativa. Vamos a tener nuestra segunda sesión, que es la conformación de las comisiones. y también ahí vamos a seguir viendo todo aquello para que podamos avanzar y ya comencemos a legislar para el bien de Santa Cruz. ¿Avanzar en qué áreas? ¿Cuál es tomado como prioridad para ustedes? ¿En qué proyectos se centran? En estos momentos tenemos proyectos donde vamos a estudiarlos, vamos a estar viendo aquellos proyectos que son de prioridad. y bueno, para nosotros pues la salud es lo primordial en estos momentos donde tenemos que coadyuvar con el alcalde Johnny Fernández que está haciendo todos los esfuerzos para que la población esté protegida contra el COVID. Y bueno, podamos también en sí, en lo general, pues la salud sea mejor para los ciudadanos. Mientras van trabajando con estas acciones que entendemos es prioridad en todo el país, ¿no es cierto?, el tema de la salud, sin embargo, continúan acciones que demandan desde Comunidad Ciudadana. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se ejecuta? Porque lo que se busca siempre es la gobernabilidad, el entendimiento entre las partes, pero ¿cómo arrancan con el trabajo cuando todavía hay esta división? Pienso que los de Comunidad Ciudadana tienen que hacer un mea culpa, tienen que entender de que no se trata ahora de pugnas políticas o peleas políticas, sino que es por el bienestar de Santa Cruz. Nosotros tenemos que ver de que Santa Cruz sea lo primero y ellos tienen que entender también de que la verde, blanco y verde, pues es el único color que tenemos que pelear. Nosotros no podemos obstaculizar por obstaculizar. Ellos parece que se quieren negar a todo, sea lo bueno o sea lo malo, pero pienso que van a recapacitar y vamos a estar en un buen entendimiento y vamos a poder llevar las sesiones en paz porque eso es lo que quiere de una vez el ciudadano, que podamos trabajar por Santa Cruz. Israel, hemos visto que ha estado ligado en diferentes rubros, diferentes áreas, hablamos acerca del sector productivo, el tema de ganadería, si no me equivoco, estuvimos conociendo un poco la hoja de vida, ligado a diferentes empresas con el tema de construcción, ¿no es cierto? Pero también tiempo atrás con el tema de la actuación. Desde su experiencia, imaginamos, y eso es lo que hemos estado viendo ahora, las características de estas nuevas autoridades, de que son personas técnicas, que entienden de diferentes áreas y que obviamente pueden aplicar desde su experiencia al margen de lo que entendemos es prioridad, la salud, en qué se va a centrar o qué puede traernos, ¿no es cierto?, de esos conocimientos para poder trabajar por proyectos. Nosotros estamos proactivos y estamos viendo varios proyectos, estamos trabajando en los distintos proyectos y no estamos haciendo a un lado ninguno. Y por ejemplo, en el tema de la cultura, estamos viendo dos proyectos que son muy bonitos para Santa Cruz, donde lo estamos viendo, analizando, con la Secretaría de Salud, más de Cultura, donde vamos a ver esta situación que tienen todos los actores, músicos, en realidad todos los artistas que están perjudicados con esta pandemia. Tenemos que ayudarlos a ellos. Me he sentido identificado porque también soy actor y he visto esa necesidad de poder ayudarlos a ellos. y es por eso que también, juntamente con otro concejal que también es del rubro de los artistas, que es músico, que es Michael Tengrete, vamos a viabilizar, vamos a ir viendo y viendo todas esas perspectivas que ayuden a ese sector. Perfecto, estamos conversando con el presidente del Consejo Municipal, Israel Alcócer, nos acompaña aquí en el mañanero, un placer haberlo tenido. Muchísimas gracias, le agradezco muchísimo por esta oportunidad que siempre me dan y bueno, presto siempre para poder volver. Y estaremos pendientes entonces a los proyectos en los que inviten a trabajar.